Hey que tal amigos en esta ocasión les voy a enseñar cómo cambié el chicote de acelerador de mi moto ya que se rompió lo que es el forro que traen y pues me hacía una falla que se aceleraba sola y se aceleraba mucho aquí les voy a mostrar el vídeo iniciando de cómo me hacía esta falla muy bien entonces aquí les muestro cómo se rompió y le voy a acelerar un poco para que vean que ahí me imagino que se atoraba y por eso se quedaba acelerando bueno aquí lo que tenemos que hacer es quitar dos tornillos que trae esa pieza uno es con el que viene sujetado lo que es el propio chicote y el otro con el que la pieza está asegurada muy bien ahí ya se lo quitamos como pueden ver y ahí está el chicote se alcanza a ver el alambre y pues nos vamos a apoyar de algún tipo de herramienta para sacarlo de ahí lo podemos hacer con la mano o también nos podemos ayudar con unas pinzas como les muestro a continuación yo tengo estas pinzas de punta solo se jala y con la ayuda de la otra mano vamos a sacarlo de ahí así que les muestro cómo se ve ya afuera miren ahí está ya lo retiramos de lo que es la pieza ese esa parte se sacó solamente del hoyito ahí en el carburador vamos a girar esa como tipo tapa rosca hasta que salga hacia arriba sale con un resorte y pues ahí es donde está el chicote como ven tiene que salir así y vamos a pasar el chicote por esa fisura o ranura que se ve por ahí hasta llegar a la parte de arriba donde está el circulito y ahí sale solo nuestro chicote para eso tenemos que hacer así y como ven ahí ya lo pasaríamos por la ranura hasta llegar en la parte de arriba y ya sale así y ahí está lo demás como ven ahí está nuestro chicote que hemos cambiado y ahí está el nuevo que vamos a poner ahí ya hemos ingresado de nuevo le ponemos ese capuchón que trae después la tapita y ahí está ahora sí le ponemos las otras partes y ese se mete ahora sí que al revés por el circulito bajando por la ranura tenemos que tener cuidado de ingresarlo así que esa ranura coincida con el tornillo muy bien ahora sí vamos a apretar lo que es la pieza esa que parece como tapa rosca y vamos a seguir apretando hasta que quede bien ahora vamos a atorar lo que es nuestro chicote en la parte del acelerador o del manillar lo metemos por ahí miren se alcanza a notar por ese agujero que trae ahí ahora tenemos que meter ahí el alambre miren ya quedó igual nos ayudamos con las pinzas y ahora solo resta poner los tornillos de abajo y aquí la prueba final para que vean que si funcionó y ya no se atora ya no se sigue acelerando sola nuestra motocicleta espero les haya gustado este vídeo denle like suscríbanse al canal muchas gracias y hasta la próxima la próxima la próxima